Cabañas Altos de Aligüen una propuesta para pernoctar y disfrutar de la naturaleza de una manera mágica vamos a conocer de qué se trata Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Altos de Aligüen mi nombre es Waldo, soy el responsable de este complejo instalado en Potrero de los Funes en el centro de las sierras del mismo lugar donde podemos disfrutar de pájaros, una naturaleza hermosa un silencio atroz que vienen a descansar todos y a pasar todos sus problemas generados en capital o a donde sea acá lo que logramos es calmar esos ánimos Altos de Aligüen es un lugar que se inició en forma muy particular muy familiar, digamos, en una palabra concretamente nuestra familia es chica pero es muy grande debido a la cantidad de amigos que tenemos entonces estamos acostumbrados a festejar distintas fiestas cumpleaños, aniversarios y para la familia era un compromiso, era un problema conseguir salones entonces se nos ocurrió la bella idea de hacer un salón que es este, que es el Zoom que tiene Altos de Aligüen en el que empezamos a festejar nuestra fiesta con nuestros amigos y así empezó la idea uno de los cumpleaños más grandes es el mío fundamentalmente que es donde realmente había mucha cantidad de gente y había que hacer algo un poquito más importante debido a que se empezaron a hacer estas fiestas entonces nuestros amigos que venían nos dijeron che, ¿por qué no largan con alguna cabaña o algo por el estilo? que la cual habíamos hecho una para nosotros y así empezó la historia de Altos de Aligüen en el año 2006 empezamos a hacer una cabaña, hicimos la pileta, ya teníamos el salón nos resultó chico el salón, tuvimos que ampliarlo un poco más y ahí se formó año a año en medida de la cantidad de gente que iba viniendo se empezó a armar más bloques de cabaña y suites de acuerdo a la demanda que fue ocurriendo hicieron más suites que cabañas el complejo consta de 14 habitaciones dos cabañas y doce suites una pileta, dos jacuzzi climatizados totalmente un quincho distinto al Zoom que el que estaba hablando originalmente donde no sabemos juntar la mayoría en temporada alta la mayoría de los visitantes de acuerdo a la buena onda de acuerdo a todo lo que íbamos viendo cómo se forma el grupo si se ponen todos de acuerdo solemos organizar asados hacemos una vaquita juntamos el dinero y entre todos compramos todas las cosas y hacemos el aso y ahí pasamos un buen momento por ahí si la situación amena sabemos contratar grupos de música para hacer algo que es lo que vamos a hacer mañana bueno los servicios bueno te vuelvo a repetir las habitaciones tenemos tres tipos de habitaciones las estándar la superior y las de lujo las de lujo son las más importantes tienen constante cama king de 1,80 por 2 metros LC de 32 frigo bar bañera con hidromasaje pavas eléctrica microondas la idea la idea de todo esto de este complejo tiene una gran particularidad no tenemos cocina ese tema es para defender a la mujer que sale de vacaciones porque si va a hacer en este complejo lo mismo que hace todos los 365 días de su vida más vale seguramente va a estar más cómodo en su casa que acá entonces la idea es no tener cocina para que la mujer disfrute de las vacaciones lo mismo que el hombre y los hijos entonces ¿qué hacemos? acá le creamos el problema al hombre que es el que tiene que poner la plata o hacer el asado en su defecto depende de la cantidad de días que esté acá después salir a recrearse a pasarla bien y toda la historia para poder contactarse con nosotros es facilísimo podés ubicarnos en página web www.altosdialigüem.com si no entras cabañas potreolofunes en google y ahí aparecemos del margen derecho o del margen izquierdo depende la cantidad de visitas que tengamos va apareciendo esa sería la forma de podernos contactar el local está ubicado como ya lo dije San Luis potreolofunes localidad potreolofunes estamos a unos 300 metros del circuito internacional potreolofunes y estamos digamos esperándolos para que vengan y recibirlos y homenajearlos como a ustedes se corresponde